Nosotros, mis queridos y amados Champions, les llevamos a ustedes tantos videos de gastronomía ecuatoriana que créanme que han sido nuestro sello y nuestra marca para decir, esto es Ecuador. La comida no tiene que ser todo siempre intelectual, ¿verdad? También tiene que estar acompañada de sabor y te tiene que contar un montón de cosas, porque al final del día es comida y tiene que estar rico y te tiene que ser feliz, si no la gente no se va a conectar. Y después hacemos también el tema de gastronomía, aprovecharlo todo. ¿Sacrificaste a una vaca? Quiteña. En la puerta tienes una foto de una vaca, esa vaca está ahí por algo. El día que yo sacrificé a esa vaca, que era quiteña, para mí esa vaca tomó un valor muy importante, por eso dijimos, o yo dije, estando ahí, sacrificando a una vaca que tenía seis meses viéndola, dije, todo debe llevarse con una filosofía de respeto, le estoy quitando la vida a un ser vivo. No, esto no es carne, esto es vida y esto es muerte. Por eso el nombre tributo. Porque le rindes un tributo al sacrificio de ese animal. La alta cocina ecuatoriana ya se incorporó a la industria. Y más bien, en lugar de mucha controversia, lo que yo encontré en esa época era muchísima aceptación. La gente se sorprendió muchísimo, entonces, de los clientes de los restaurantes, lo que sucedió en este momento es que mucha gente empezó a hacerlo, inclusive estudiantes de gastronomía, escuelas de cocina y todo, empezaron a generar especialidades para la cocina ecuatoriana. Pero ¿qué hacen de diferente las huecas de la alta cocina? ¿O la comida good am it? Probablemente ustedes estén pensando en el precio, en la cantidad, chuta, ¿en qué más? Experiencia, ambiente, chuta, muchos factores. Pero algo que sí no hay que confundir nunca, pero nunca, y que probablemente muchos hoteles, restaurantes a nivel de Ecuador normalmente confunden, es que la comida gourmet no solamente es presentarte en un plato pequeño en muy alto precio, porque obviamente ahí sí quién no va a elegir las huecas. Hay mucha gente que normalmente dice, no, yo soy solo de huecas y nunca comida gourmet, nunca comida de alta cocina. Y por estar diferenciando estas dos, creo que ahí tenemos un problema. Y crean, ha sido un reto completo, porque mi objetivo no solamente era venderles la gastronomía ecuatoriana a ustedes, que están viendo ahí atrás de la pantalla, sino que más bien cada vez que entren a mi canal, todo el mundo vea qué hay de la gastronomía ecuatoriana, y pues ya, venga a probar. Pero el día de hoy les traigo un videazo de esos que hacen época, mi chan. Porque siempre la pregunta ahorita que ronda mi cabeza es, cómo vender la gastronomía ecuatoriana a nivel mundial. En mi travesía por todo el Ecuador me he dado cuenta de muchas cosas comiendo en tantos lugares aproximadamente, que ni el mejor tiktoker ha llegado a comer. Probablemente. Y es que nunca, nunca, nunca hay que compararlas. Porque el sabor de la besi, el sabor de la abuelita, el sabor de la mamá, el sabor, ese tradicional que nosotros conocemos, justamente es destinado para eso. Pero la alta cocina o la comida gourmet es utilizar probablemente los mismos productos y llevarlos a un nivel que cualquiera pueda comer. Para este video, créanme que es súper difícil reunir a muchas huecas así como tal. Por esa razón hemos venido a apoyar a la feria del Hueca Fest, que ya va cuatro años aproximadamente. Y en esta ocasión va a haber una sorpresa que ustedes se van a quedar locos. Reunir a tantas huecas sí es súper complicado. Pero la idea es que ustedes prueben y por esa razón nos encontramos en la jocha del Hueca Fest. Como que una preinauguración, porque el Hueca Fest va a ser el 8, 9 y 10 y 11 de agosto. Este es el lugar donde todas las huecas del país vienen y se reúnen. Pero eso no termina aquí. No sé si todos sabemos, pero los mejores productos de materia prima, todo lo mejor, todo lo mejor está en Ecuador. No lo digo yo, no lo dicen los chefs, lo dice todo mundo. Ecuador es como un país de lujo para el extranjero. No por las cosas que puede encontrar también por aquí, sino porque encuentran esos productos que solamente se dan aquí. Algo que normalmente tú dices, ve, ahí está. Lo vende a la vez y lo vende caro. Pero hay un montón de gente que considera al Ecuador como lo mejor y como lo más top. Ahora, ¿por qué creen que todos los ecuatorianos migrantes que están allá luchándola siempre todos los días, lo que más extrañan es la comida ecuatoriana? Porque no hay y no existe un sabor así como tal como el del Ecuador. No existe en ninguna otra parte del mundo. Y algo que quiero que tengan en cuenta es que todos podemos vender la gastronomía ecuatoriana. No solamente nosotros, los comunicadores, los cocineros, los chefs. Tú lo único que tienes que saber es que el mejor cacao del mundo se encuentra aquí, el mejor café del mundo se encuentra aquí, las mejores vacas se encuentran aquí, los mejores chefs están aquí. No debemos decir, ay, es que el chocolate suizo está rico. No, tú a todo mundo, aún así no te gusta. A todo mundo tú tienes que decir, todo lo mejor está en Ecuador. Así empezaremos a hacer un cambio. Antes de que siga este video, no se olviden que ya pueden conseguir Puro a nivel nacional en nuestra página web puroecu.com y pues si están en Quito, en todas las cigarras. Y si salen de Quito, pues prácticamente ahí, en el duty free del aeropuerto, el trago más vendido del Ecuador. No se olviden, Puro, la esencia del Ecuador. Vender la comida ecuatoriana a nivel mundial es un reto que se nos presenta todos los días. Pero un secreto es combinar estos dos mundos, tanto las huecas como la alta cocina. Algo que probablemente sea muy difícil de conseguir, pero nosotros lo hemos logrado. ¡Y esto es el Hueca Fan! Vean esta maravilla. Tostado, mote, cuerito, el chanchón y el maduro. Probablemente esto de cuando me case. ¡Uy! Vean esta belleza. Ajicito tradicional y ajicito de maní. Y ecuatoriano que aún se respeta, pide la yapa. Yapa. Porción extra que te da la besi y o u casera. Dentro de una comidita ecuatoriana. Justamente queríamos hacer este video porque son combinar dos mundos que no tienen que verlos como separados, sino que unidos tanto el sabor de las besis como la alta cocina con una presentación belleza. Como para que a simple vista, ya un gringo, un español, un africano, un australiano, un hindú, diga. Ecuador. Por suerte, hay un lugar en la que ustedes sí pueden conocer todas las huecas que se llama el Hueca Fest, que ha sido una feria gastronómica que hemos apoyado un montón y pues, gracias a Dios, ha sido un éxito en todo sentido. Porque es el único lugar que van a poder conseguir tantas huecas en un solo sitio. Como este video sale antes, nosotros hemos venido a la jocha del Hueca Fest, que es como la inauguración. Y ahí sí vamos a hacer esa comparación para que vean las huecas y después, obviamente, vean esa comida gourmet o esa comida de alta cocina que también es nuestra esencia. Y para que vean que el Ecuador es exclusivo. Hasta con alfombra roja y todo. La esencia gastronómica de cada país probablemente se encuentre en la comida callejera, la comida urbana, la comida de casa. Nosotros la denominamos huecas o la comida de la vez. Si no eres de Ecuador, pues, las huecas son ese lugar específico donde encuentras esa comida que no vas a volver a encontrar, que es una comida deliciosa y que probablemente sea difícil de encontrar. Por eso es como que es una hueca donde normalmente nosotros comemos todo ese tipo de comida. Aquí en Ecuador, huecas hay de todo tipo. Bebida, comida, postres, almuerzos, comida incluso hasta internacional, que es así como... Bueno, también la otra palabra es agachadito. No agachadito, probablemente ahí se encuentre la mejor gastronomía del país. Si ustedes se preguntan cuál es el licor del Ecuador, pues, nosotros, probablemente, el 90% del Ecuador tomamos destilado de caña de todas las comunidades del país. Y por eso, cada vez que tú vengas de Ecuador, no tomamos aguardiente, tomamos pur. Aunque es lo mismo, prácticamente. Pero no decimos, denme un aguardientico, ese es de Colombia. Nosotros aquí en Ecuador decimos, denme un purito y con eso, basta. Y nuestro coctel insignia, el canelazo. Pegarse un canelazo aquí en Ecuador... ¡Ahí es! Todos los lugares que ustedes van a ver, prácticamente, están recorridos en todo el país. Pero quiero que vean como que el concepto más básico de una hueca, así como tal. Chancho a la Barbosa. Lugar que no van a encontrar, probablemente, en todo el país, pero en una hueca la hay. Es un chancho que es prácticamente estirado en una parrilla y dándole, dándole, dándole vueltas. ¿Cuándo en tu vida vas a ver eso? No se sabe. Vean esta maravilla. El sabor de esto... Vuela la cabeza. Vean, menudo. También no se puede encontrar en todos los lugares, pero en una hueca sí. Y este es el lugar como para encontrarlo y que lo vean. Una sopita complicada del Ecuador, pero que realmente ustedes tienen que venir a probar. Son sabores exóticos que, como les dije, probablemente no lo encuentren. Tripita, borrador, mote. Puchicas. Uno tiene que ir anotando las huecas. Algo que me gusta de las huecas, que también tienen sus nombres característicos. En Ecuador lo hacen súper tradicional, nombrándolos como a su hija, a su tía, a su mamá. En este caso, hornados, doña Miche, una presentación relativamente simple, pero vean esto. Tostado, mote, cuerito, el chanchón y el maduro. Probablemente esto de cuando me case. Ecuatoriano que se respeta, come con ají. Si ustedes quieren aprender gastronomía, las huecas son el lugar ideal. Esto es maravilloso. El maito para mí debería ser como el plato insignia de la Amazonía. Si ven esto, aprovechen. Hijo, qué difícil crear el maito en hueca. Que estos muchachos hayan logrado que un plato tradicional de la Amazonía esté literalmente representado como una entrada. Qué orgullo. Hágale. Pero delicioso, amigos. Delicioso, delicioso, delicioso. Vean esta maravilla. Algo que yo llamaría como bocaditos típicos ecuatorianos directamente desde Loja. Pero estos envueltos también probablemente lo tenga toda Latinoamérica. Pero aquí en Ecuador son totalmente distintos. El tamaño no es así. Obviamente esto es para la degustación. Pero aquí nos encontramos con humitas, tamales y quimbolitos. Esto te lo puedes comer como entrada. Pero generalmente se come en la mañana y en la noche. Con café. Ay, qué bonito. A la carita le encantan los quimbolitos. Yo soy más de la humita. La humita para mí es como... Me encanta el choco. Y está hecho de choco. Qué rico. En las huecas tú nunca sabes lo que te vas a encontrar. Y siempre lo bueno de visitar esta clase de lugares es que vas probando, probando, probando. Y te vas enamorando de cada uno de los lugares. Aquí hay cocina incluso hasta de autor. E incluso hay ciertas paradas que nosotros tenemos de ley fija, fija para los que somos de Quito. Hay un jodok que generalmente ustedes se van a quedar locos. Pero no es como que un jodok cualquiera. Sino que es un jodok de una gasolinera que se llama Flamingo Express. Es que si ustedes pasan por tambillo, eso es una hueca de jodok. Una hueca de jodok. Belleza. Y aquí está representado a lo micro. Vean. O sea, tenerla así es la mejor opción para que tú la pruebes. Uy. Por si acaso. No es la típica que... Mmm, salchicha de carne o de pollo. Sí, una combinación bien interesante. Que si pasa por ahí. Hueca, hueca. El horno es otro de los platos ecuatorianos que a mí me encantan. Que debería ser conocido a nivel mundial. Una mezcla de papita, cerdo. Y aquí, probar de poquito en poquito. Detrás de cada hueca hay una historia. Una historia de emprendimiento. Una historia de corazón. O sea, ese debería ser un puesto de todos lados. Es una franquicia como que bien ecuatoriana. Un choclo con quesito, mayonesa, choclito, queso y costella ahumada. Mmm. Por si acaso, en una hueca, tú, de ley, tienes que terminar diciendo gracias, mi bestia. El respeto ante todo. Quiero que se fijen en esto. La evolución de las huecas tiene que ser elevado a la alta cocina. Normalmente, cada vez se van a encontrar con mejores cosas. Y esta es comida manaba. Probablemente, para mí, manabí debería ser la capital gastronómica de Latinoamérica. Que quiero que se fijen en el detalle. Tienen el mejor ceviche del Ecuador y uno de los trayitos probablemente artesanales más ricos que van a encontrar. El rompope. Háganme. Rompope manaba. Incluso para las personas amantes de otros lugares como México, pues, hay incluso huecas mexicanas que ustedes le preguntan, ¿dónde encuentro ese mango con chamoy, con tajín, el pulparindo? Pues, también lo pueden encontrar. ¿Coladita morada? La campeona de Quito. La campeona. Eh, eso lo juzgaré yo. Vamos a ver. ¿Quién fue el juez? La coladita morada no es chicha, no sabe a chicha. Es una colada bastante, bastante, bastante complicada de hacer. Es la delicia de las delicias. ¡Obleas! Esto es algo súper tradicional de Colombia, según mi mamá, porque mi mamá es colombiana. Claro, aquí en Ecuador decimos hostias, pero casi nadie les conoce como hostias. Todo el mundo de las dobleas y esto es algo también maravilloso. Las chuchucaras. Este plato es uno de los más raros, pero más vendidos del Ecuador. Es una combinación de carbohidratos bien interesante. Que es empanaditas, un poquito dulces, con mote, con canguil, fritada, tostado, papa, cuerito. O sea, créeme, si tú no comes una chuchucara en la tacunga, como diría el tío Ken, para quechu, está bien. La empanadita con ají. Créanme que es una de las combinaciones más ricas que van a tener. Algo muy tradicional del Ecuador son los higos con queso. Y los pristiños. Si ustedes ven esta maravilla, pídanlo con un pan y queso. ¡Qué lindo! Esto es lo que me encanta de Bolivia. O sea, se venden muy bien también. El folclor, la boliviana. Un vive el Ecuador a la 1, 2, 3. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! Vean, vean, vean. Este emprendimiento es uno de los que conocí. Hace dos años, él tenía 12, me vendió el mejor vino del Ecuador. Quiero presentar sobre mi emprendimiento. Este emprendimiento se llama Tumaki. Significan dos manos. Viene de la variación del español y el quichua. El tzul, la pronunciación. Y el quichua, las manos. Hay un montón de gente. Esa es una buena señal de que ahí hay una buena hueca. Una pareja de esposos crearon unos helados que nunca nos dejaron libres. Porque cada vez que nos acabamos, pero pruebe este. Y nunca nos pidieron, o sea, nunca nos pidieron la plata. Y me encanta poder mostrarles porque yo tengo emoción con ellos. Ojalá algún día llegue así a emprender con la carita. Quiero que pongan fijo este puesto. Esto es una locura. Si ustedes ven, es un puesto bien trabajadito. Pero es uno de los cevichochos más ricos que me he comido probablemente en mi vida. Y así es como deberían copiar muchas cevichocherías. Para que vean que así se sirve el cevichochos, así se presenta el cevichochos. Y pueden jugar un montón con el cevichochos. Me gusta decir cevichochos. Pero la pregunta de la mayoría es qué hay en Ecuador. Justamente por eso, para mí es un honor poder decir que en este Hueca Fest, por fin vamos a poder combinar estos dos mundos. Tanto las huecas como la alta cocina. Y no cualquier alta cocina, sino con el mejor restaurante del Ecuador. He venido a un lugar único que resulta ser el mejor restaurante del Ecuador. El Nueva. Y sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo.